El rebelde que pronto recibirá su castigo ha empezado Acepta mis disculpas por favor ¿Ves esta alfombra? Excelente calidad Tus pies te querrán más de lo que lo hace tu mujer No estoy casado Ah, pues mejor para ti, ven, tócala Hoy se ha vendido bien No he vendido nada Los genízaros confiscaron la mayoría de mis alfombras por ser de importación ¿Conoces a un tal Tarik Barlete, su capitán? Ah, anda por aquí cerca, un hombre arrogante, pero... Me ofende, señor No puedo aceptar menos de 200 monedas por esto Mi última oferta Cuando lo vea, le preguntaré por las alfombras Eres muy buen negociante Extranjero ¿Lo dejamos en 180? ¿180 monedas? Y todos tan contentos Seguiremos informando ¿Qué tal tú? Estoy tan ocupado que hace semanas que no veo a los pequeños El príncipe es el himno, el rebelde Que pronto recibirá su castigo Ha empezado a modificar sus fuerzas Para salvar la posición de su glorioso padre Huelga decir que no tardará en la medida Allí está Rezo para que Selim pueda regresar pronto a una ciudad animada Y bajo mano firme El traslado será un alivio, sin duda Nos estamos quedando sin sitio en nuestro lugar actual Me alegro de que mi primo venga a visitarte Vive al otro lado del río y compartimos intereses similares Como los piratas han reclamado su actividad Los peregrinos cristianos viajan a la Tierra Santa evitando el mar Pasan por aquí Y se interesan por las antiguas iglesias Fue duro, pero Ahora que llega capital de las arcas del distrito Mi marido ha vuelto a reunir De todos los logros de Mehmed Empiezo a pensar que este bazar fue el más grande Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada ¡Deja un paso! Patético Ríndete, cada De todos los logros de Mehmed Empiezo a pensar que este bazar fue el más grande Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada ¡Deja un paso! ¡Nada debe rodear! Salve a nuestros defensores Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada Mi marido volverá pronto Terminará muerto en una mazmorra Es una reunión importante Aseguraos de que no me siga nadie Música Jóveda También había un panadero que trabajaba justo aquí, vendiendo símits recién hechos todos los días. Le compraba dos a la vez. Bendito sean el sultán y los genízaros. ¡Muy bien! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El poder del Imperio! ¡Salve! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No está muy bien, lo sé, pero funcionará. ¡Hombres y mujeres de la ciudad! ¡Escuchadme! ¡No habéis infringido ninguna de esas! ¡Cargaos, ciudadanos! ¡Esto no es de vuestra incumbencia! ¡No hay nada que ver aquí! ¡Quién será más meteos en vuestros asuntos! ¡Ciudadanos de Estambul! ¡Los jerífanos se confavoran en vuestra contra! ¡No sufráis sus heridos! Esa puerta no seguirá cerrada mucho tiempo. La gente te está haciendo un favor, Encio. Devuélveselo y evita que sufran daño. ¡Fuera, matones! ¡Fuera, matones! ¡Dale, dale bien! ¡Dale, dale, duro! ¡Fuera, matones! ¡Así, dale! ¡Fuera, matones! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Fuera, matones! ¡Así se hace! ¡Fuera, matones! ¡Así aprenderá! ¡Así aprenderá! ¡Así aprenderá! ¡Así aprenderá! ¡Dale, dale, duro! ¡Muy bien! ¡Así aprenderá! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Maldito! ¡Dale, dale bien! ¡Dale, dale bien! ¡No vamos a los poledores! ¡Dale! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, no nos dice la frase! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Fuera! ¡Fueran, matones! ¡Ah, gorilas! ¡Gorilas! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así aprenderá! ¡Así aprenderá! ¡Así aprenderá! ¡Así aprenderá! ¡Así aprenderá! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos a lo mejor! ¡Sí hacerlo! ¡Amorri a nuestro! ¡Vamos a lo mejor! ¡Amorri a nuestro! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Dale duro! ¡Bien hecho! ¡Así aprenderá! ¡Dale, dale bien! ¡Vamos a la primera! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! 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 ¡Haz esto! ¡Interceptadlo ya! ¡Atención! ¡Atención! Veinte años en esta ciudad viviendo como un don nadie y al fin todo empieza a estar donde debería. Cuando los palaiólogos recuperen el poder, Manuel, no olvides quién te ayudó a conseguirlo. Claro que no, amigo mío. No se me ocurriría traicionar a alguien con tu influencia. Pero deberás tener paciencia. Nova Roma no se construyó en un día. Estoy satisfecho. Llevadme a mi barco. Si sufren un mínimo desperfecto, me quedaré el dinero. Mierda. ¡Estás acabado! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Vente a escapar! ¿Y ese capucho? ¿Qué esconderá? ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Ha perdido la cabeza? ¿Perdido la cabeza? Allí hay un hombre de aspectos sospechos. ¿Dónde está el ladrón? Se lo vendí a un mercader en el bazar. ¿Cómo voy a comer si no? La próxima vez, busca otro modo de ser un canalla. ¡Maldita sea! Es un hombre de aspectos sospechoso. ¡Maldita sea! Es un hombre de aspectos sospechoso. Es un hombre de aspectos sospechoso. He averiguar, he averiguar, he averiguado la ubicación de otro libro. Cuando pueda. Cuando pueda. Es un hombre de aspectos sospechoso. Es un hombre de aspectos sospechoso. Es un hombre de aspectos sospechoso. Ese dice que se lleva enfadado personalmente a diez comandantes de incuestionables alejadas. Es un hombre... Por el simple motivo de cuestionar los efectos de de sus materias... Es un hombre de aspectos sospechoso. Pocioné la vida sin duda. Escapa por completo a mi comprensión. Los hijos, tomando como modelo el Imperio de Constantino, el patriarca Azadez le dará un sermón que respaldan los administradores y guarante la Iglesia Jora del Sagrado Salvador. Se arrega la asistencia de cristianos y de caminos, así como de los que deben ser de victorias casadas. ¡Es impresionante! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Qué has encontrado? ¿Otra llave? Es una especie de puerta tapiada con piedra. ¡Ah! Eso promete. La primera llave se halló tras una puerta similar. No me digas. ¿Y cómo abrieron esa puerta? No lo hicieron. Fue el terremoto. ¡Estupendo! Pues solo tenemos unos barriles de pólvora. Debería bastar. De no hacerlo, traeremos más. ¡Diablos! ¡Vámonos! ¡El asesino! No saldrás conmigo de aquí. ¡Da la cara! ¡Allí están! ¡Cobarde! ¡Está aquí! ¡Le hemos dado! ¡No, no! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Asesino! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡No, no! ¡Está detrás! ¡Asesino! ¡Da la cara! ¡Maldad a ese cabrón! ¡Da la cara! ¡Tenemos pólvora! ¡Deberíamos utilizarla! ¡Quedaos atrás! ¡Hacedme sitio! ¡No subestimes nunca a ese rojo! ¡Maldita sea! ¡No subestimes! ¡No subestimes! ¡No subestimes! Está detrás No subestimes nunca a ese roto Maldita sea 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 Maldita sea